De nuevo la vi Por cómo está mirando, casi puedo jurar La estaba conquistando Se lo pasó con su amiga vacilando Ella no quiere flores, no le importa un te amo No sé qué fue lo que pasó Yo quiero ser el hombre que te lo da solo En ti, ahora todo cambió Me convertí en un esclavo No ha visto el sol La conocí, la ha visto y se acercó Después un par de copas me besó Y me dijo así, me hizo romántico A mí no me dejó este amor Yo ya me dejé llevar Y en unos segundos robamos la escena Comenzamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche me va No sé qué fue lo que pasó Yo quiero ser el hombre que te lo da solo En ti, ahora todo cambió Me convertí en un esclavo No ha visto el sol La conocí, la ha visto y se acercó Después un par de copas me besó Y me dijo así, me hizo romántico A mí no me dejó este amor Ella me dejó este amor Y en unos segundos robamos la escena Comenzamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche en vela La conocí, la ha visto y se acercó La conocí, la ha visto y se acercó Después un par de copas me besó Y me dijo así, me hizo romántico A mí no me dejó este amor Ella me dejó este amor Y en unos segundos robamos la escena Empezamos a bailar Y se quedó conmigo toda la noche en vela Y se quedó conmigo toda la noche en vela